El título de esta pequeña conferencia, ustedes lo ven aquí, se llama Los regímenes de velocidad de las imágenes y le puse un subtítulo que se llama Entonces, bueno, no les voy a hablar realmente de cine y tampoco les voy a hablar realmente de fotografía, sino que les voy a hablar de algo que está entre ambas, para ver cuáles son los intersticios entre la fotografía y el cine, cuáles son las experiencias que podemos evocar o los experimentos que podemos evocar y que son bastante particulares, como lo verán. Preparé un texto que les voy a leer y al mismo tiempo les voy a ir mostrando imágenes. Aunque a menudo se ha puesto, se ha tomado la costumbre de oponer de manera muy maniqueísta el mundo de la imagen fija, la foto y el de la imagen móvil, el cine, por otra parte, como si se tratara de una división establecida y estabilizada, lo que yo voy a hacer en esta conferencia es reflexionar acerca del problema del tiempo y del movimiento en la imagen, planteando la cuestión de las variaciones de velocidad de las imágenes, de su inestabilidad y de sus desafíos. El esquematismo teórico que ha dominado en efecto todo el siglo XX está estructurado en torno a esta oposición de movimiento contra inmovilidad, instante fotográfico contra duración cinematográfica, eternidad de la imagen fija contra efemeridad de la imagen cinematográfica que desfila. Por ejemplo, en los años 70 u 80, las cosas parecían claramente definidas. Por una parte, estaba Roland Barthes, quien imponía el concepto de punctum poniendo a la foto contra el cine, era el principio mismo de su libro La Cámara Lúcida, que era un libro contra el cine, más que un libro sobre la fotografía. Con todo lo que esto puede implicar acerca de la noción de pausa, de tiempo muerto, interrupción sobre imagen, etc. Y por otro lado, estaba el filósofo Gilles Deleuze, de inspiración bergsoniana, que imponía los conceptos de imagen-movimiento y de imagen-tiempo para el cine. Concepto que descansaba todavía totalmente sobre la idea de que la película es un desfile regular de imágenes que reproducen el movimiento aparente con sus corolarios, una vez más también el flujo, el movimiento, la huida de las imágenes, etc. Como si una cosa y otra, lo móvil o lo inmóvil, lo fijo y lo que se mueve, no pudieran existir sino en una relación de exclusión recíproca. Y había que escoger el campo de uno, el campo propio, entre ambas posturas. Esto es algo muy conocido, no voy a volver a esto, es algo ya muy conocido. Digamos que conservémoslo como fondo. Lo que me interesa aquí justamente es todo lo que va en contra de esta oposición que nos han impuesto. Quisiera mostrar que en esta conferencia que demarré a Clairvut, es decir, de finales del siglo XIX a nuestros días, del precine al postcine, la fotografía nunca ha dejado de estar obsesionada por la idea de captar y mostrar el movimiento en y a través de la imagen misma, ya sea en la época de lo analógico como en la época de lo digital. Me voy a concentrar en los dos nombres citados. Un científico, Marais, obsesionado por la apariencia visual del movimiento, y un artista contemporáneo, Clairvut, muy atento a los intersticios entre lo móvil y lo inmóvil. Y yo quisiera mostrar que los regímenes temporales de las imágenes se han hecho mucho más elásticos de lo que creemos. Se han elastizado. La fotografía, tanto antigua como contemporánea, siempre, en algunos de sus usos, siempre ha gustado cambiar de velocidad, con flexibilidad, con variación continua, sin que forzosamente se diera una ruptura o un cambio de naturaleza. Hoy, el desfile ya no se opone radicalmente al momento detenido, como si se tratara de dos mundos contradictorios. Con Marais y Clairvut, ya no estamos en el juego de la foto contra el cine, sino que estamos más allá en formas de imágenes que rebasan esa división arcaica. Estamos en la idea de un cambio de velocidad permanente, en la búsqueda de un tiempo elástico y del movimiento en variación continua, y esto no constituye realmente una novedad. Para comenzar, voy a tomar como punto de partida los famosos trabajos de Étienne Jules Marais, alguien conocido como el inventor de la cronofotografía a finales del siglo XIX, pero cuyo trabajo, justamente, y eso es precisamente lo que me interesa, no se limita nada más a la fotografía. Él fue médico, fisiólogo, nació en 1830, es decir, que nació con la fotografía, y murió en 1904, o sea que murió con el cine, murió con el nacimiento del cine, y Marais no tenía más que un gran centro de interés, estudiar el movimiento en todas sus formas, por todos los medios. Quiso estudiar los movimientos de la naturaleza, del aire, del viento, del agua, de las olas, etc. Quiso estudiarle los movimientos de las cosas vivas, y en particular, por supuesto, la locomoción de los animales y la de los hombres. Y también le interesaron los movimientos internos del cuerpo, los latidos del corazón, el pulso, respiración, contracciones musculares, pero también los movimientos externos, la caminata, el salto, la latación, el vuelo, etc. Sus estudios, como él los llamaba, respondían esencialmente a objetivos científicos, aprender y comprender, descubrir y explicar. Basándose en observaciones técnicas más precisas y más exactas que lo que permite la simple vista, el ojo desnudo. Había que aprender primero a ver mejor, para después mostrar mejor, y después observar mejor, para entender mejor la mecánica del movimiento. Y en vez de confiar en nuestro pobre sentido de la vista ordinaria, había que transcribir visualmente el movimiento mediante procedimientos nuevos de manera escrupulosa y metódica, para poder comprender mejor y, por lo tanto, para tratar de explicar ciertos fenómenos. Es decir, el lema de la filosofía o de la epistemología de Marais era ver mejor para saber más. Para alcanzar este objetivo de conocimiento, Marais utilizó o inventó, conforme pasaron los años, todo tipo de medios técnicos de captación y reproducción del movimiento, que podemos clasificar en tres grandes tipos que voy a describirles brevemente. En primer lugar, un método gráfico, en segundo lugar, un método fotográfico y, en tercer lugar, un método cinematográfico. Entonces, gráfico, fotográfico y cinematográfico. Recordemos, en primer lugar, y tenemos tendencia a olvidar que comenzó desde los años 1860 por el método gráfico, es decir, trazos directos que no tenían que ver nada con la fotografía. Ninguna necesidad de fotografía en estos trabajos. Las gráficas se obtenían gracias a máquinas que transcribían los movimientos de los cuerpos, ya fueran órganos al interior del cuerpo o movimiento de partes externas. Por ejemplo, aquí, el sigmográfico de 1863, que grababa y reproducía gráficamente el latido de la sangre en las venas y el pulso cardíaco. Él llamaba esto el trazado del pulso. O bien, el miógrafo de 1868, que servía para transcribir los movimientos de las contracciones musculares durante el esfuerzo con marcadores de índices de cansancio. Por ejemplo, estudiaba el movimiento de la rana con las patas, con los músculos de sus patas. O bien, también había una especie de sonda respiratoria que él usaba en otros momentos. O bien, había un aparato para marcar el ritmo de los pasos durante una caminata. O inventó muchas máquinas para inscribir los movimientos corporales interiores y exteriores bajo forma de una línea gráfica. Esta retranscripción es un asunto de marcadores, grabadores, que inscriben las variaciones de un movimiento sobre un soporte, a menudo un cilindro móvil o una placa, que por desfile o por rotación conservan la traza, la huella gráfica espacializada de estos movimientos repetidos en el tiempo. Y solo después, durante los años 1870, Marais descubrió y utilizó la fotografía. Y de pronto tuvo la idea de aprovechar, con la misma perspectiva de retranscribir los movimientos corporales, de una de las particularidades. Aprovechar una de las particularidades de la fotografía. Es decir, la capacidad de captar de manera clara e inmóvil un instante particular, capturado y detenido en un movimiento más o menos rápido. Es lo que se llamaba el instantáneo, que todavía no se llamaba la foto instantánea, pero que ya es una forma bastante eficaz. Marais va a desarrollar una práctica singular y sistemática de esa capacidad que va a fundar su notoriedad, lo que se dará en llamar más tarde la cronofotografía. Especialmente, inventa en 1882 lo que él llama la cronofotografía sobre placa fija, o el gelatinobromuro sobre placa de vidrio. Les voy a leer un pequeño fragmento, que es la descripción que hace Marais de su nuevo método después del método gráfico. Entonces, primer momento, método gráfico. Segundo momento, el método cronofotográfico. Es un texto que fue publicado en julio de 1882 en la revista La Naturaleza y que él llamó la fotografía del movimiento. Se lo cito entonces. Me pareció, dice Marais, y la experiencia acaba de confirmar esta previsión, que se podía pedir a la fotografía fotografías de este tipo, es decir, reunir en la misma placa de vidrio una serie de imágenes sucesivas que representaran las distintas posiciones que un ser vivo que caminaba a un ritmo cualquiera ocupó en el espacio en una serie de instantes conocidos. Supongamos, en efecto, que un aparato fotográfico esté orientado al camino que recorre un caminante y que tomemos una primera imagen en un tiempo muy corto. Si la placa conservara su sensibilidad, podríamos, al cabo de un instante, tomar otra imagen que mostrará al caminante en otra actitud y en otro lugar del espacio. Esta segunda imagen, comparada con la primera, nos indicaría exactamente todos los desplazamientos que se hubieran efectuado en intervalos muy cortos y obtendríamos con una autenticidad perfecta la sucesión de fases de la locomoción. Ahora bien, para conservar en la placa fotográfica la sensibilidad necesaria de las impresiones sucesivas, se requeriría que en frente del aparato reinara una obscuridad absoluta y que el hombre o el animal que pasara se desprendiera como una figura blanca sobre un fondo negro. Ese es el fin de la cita. La base de cronofotografía sobre placa fija es pues doble. Por una parte, se trata de la captación de la imagen fija instantánea de un cuerpo en movimiento. Entonces, el primer punto necesario para que haya cronofotografía sobre placa fija se requiere que la fotografía pueda ser instantánea, pueda fijar un instante preciso. Y por otra parte, hay una repetición a intervalos regulares por multiexposición de estas aprehensiones sucesivas de distintos instantes. Una repetición que se da en el tiempo, la captación del movimiento en fases. Entonces, se trata aquí de captar lo instantáneo. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis sobre esta cuestión de lo instantáneo. Sobre la cuestión de lo instantáneo como base indispensable para la cronofotografía, recordaremos este dato histórico importante. Lo instantáneo no es para nada un dato inherente a la toma fotográfica. No se ha constituido, en primer lugar, como técnica y luego como estética, más que muy paulatinamente al cabo de los años durante la historia de la fotografía. Es por eso que André Günther, un historiador y teórico de la fotografía, dijo, y ese era el título de su tesis de doctorado, de una, bueno, o habló de una conquista de lo instantáneo, en el sentido fuerte de la palabra conquista. Sabemos, efectivamente, que al principio, en la época del taguerotipo o del, bueno, en la época del taguerotipo, había, hacía falta una exposición muy larga para tomar una placa, a veces un cuarto de hora o media hora, lo cual no permitía registrar la línea del movimiento, las trazas del movimiento. La fotografía de antes, de 1850, no nos ofrece casi nunca algo que mueve, algo que se mueve. Solo imágenes de objetos más o menos inmóviles, paisajes, arquitectura, fachadas de edificios, objetos diversos, fijos, naturalezas muertas, como se les llama a veces, a veces cuerpos, sí. Ciertamente, cuerpos a veces, pero son cuerpos que o bien se ven un poco borrosos porque un cuerpo nunca se queda inmóvil durante 15 minutos o un cuerpo ya inmóvil definitivamente, que eran cuerpos fallecidos. Aquí tienen fotografías de niños muertos. Aquí hasta les pueden, les abrían los ojos, como si estuvieran vivos, pero están muertos. Entonces, el retrato vivo, el retrato de alguien vivo, en el sentido de la gran tradición del retrato fotográfico del siglo XIX, en Nadago, en Disderí, no surgirá sino después, en la segunda mitad del siglo XIX. En los primeros años de la fotografía, todo es naturaleza muerta, porque todo debe quedarse inmóvil el tiempo suficiente para seguir siendo grabado de manera clara en la superficie sensible. Y solo después, con la aparición del gelatino bromuro de plata, los tiempos de pose se redujeron para alcanzar el segundo o incluso la fracción de segundo y solo poco a poco se pudo captar movimientos cada vez más cortos, sino además movimientos cada vez más rápidos. Las etapas de esta conquista de los tiempos de pose y tomas cada vez más en vivo son conocidas. Estas etapas siempre comienzan con este famosísimo daguerrotipo de Louis Daguerre que se llama Boulevard del Templo, es uno de los más conocidos de 1838 y requirió entre 10 y 15 minutos de tiempos de exposición. Por lo tanto, no ofrece ningún movimiento visible, no hay ningún peatón que vaya pasando por ahí en esta calle y sin embargo, es uno de los más frecuentados de París, sobre todo porque la hora era como mediodía, vean, las sombras son verticales. ¿Cómo le hizo para que en esta calle tan frecuentada de París no hubiera ni una sola persona? Es inimaginable, imposible. Bueno, de hecho, hay cientos de personas en esta foto, pero como se movían, nunca se quedaron el tiempo suficiente en el mismo lugar para impresionar la película y aparecer en la imagen. La única persona visible es esta pequeña silueta borrosa abajo que les puse aquí un poco más ampliada, una pequeña silueta abajo a la izquierda de alguien que se quedó más tiempo ahí, porque está haciendo que le volen los zapatos. Esa es la primera etapa de la conquista de lo instantáneo. Se requirieron diez minutos para esta fotografía y después vamos a ver poco a poco aparecer los cuerpos en el movimiento más o menos ligero, pero sin nitidez. A menudo se ven como huellas borrosas, temblorosas que dan más o menos una apariencia de fantasmas a los cuerpos en movimiento. Y luego está esta otra famosa fotografía de Charles Le Negre que se tomó en Lyon en 1851. Es considerada como uno de los primeros intentos de dar a ver el movimiento de hombres que caminan en la calle. Es la primera representación de movimiento vinculadas con la caminata. Se llama esta fotografía los desollinadores. Los tiempos permiten ya dar cuenta con cierta nitidad del movimiento con bastante precisión. Se podría decir que el principio de lo instantáneo nació en ese momento en primer lugar como técnica y más tarde se volverá una estética. Una estética no solamente de la vista rápida sino de la vista de lo vivo asociada a la idea de captación fija y neta de un movimiento de cierta velocidad. Y aquí ciertas etapas de cuerpos en movimiento en la calle que van a influenciar muchísimo a la pintura impresionista de Monet que va a ser prácticamente lo mismo en la pintura. Bueno, las cronofotografías de Tien-Jules Marais empiezan a ser publicadas en 1882 y son el resultado de esta conquista del instante fotográfico la afirmación ejemplar y definitiva de esta lógica que es prácticamente y teóricamente el fundamento de la fotografía de la actualidad. Después de Marais y estas imágenes de cronofotografía lo ilustran. Bueno, la historia de la fotografía de inicios del siglo XX verá en lo instantáneo una especie de especificidad de la fotografía misma teorizada, por ejemplo, en los conceptos del instante decisivo de Henri Cartier-Bresson. Ustedes conocerán este concepto famosísimo de instante decisivo de Cartier-Bresson o bien tienen la práctica de Jacques-Henri Larty muy conocida que capta personajes saltando o corriendo o bien tienen todas las prácticas más tardías del fotoperiodismo o el fotoreportaje caídas de cuerpos lanzamientos de cócteles molotov son clásicos de la figura del reportaje. De cierta manera podríamos casi decir que lo instantáneo se ha convertido por lo menos en ciertos ámbitos el sinónimo de la fotografía clásica. Esto es una especie de ceguera puesto que eso no es en realidad la fotografía pero es algo sintomático de este pensamiento de la fotografía como inmovilización del movimiento como aprehensión de la velocidad en una pausa interrumpida es un movimiento detenido como la fijeza capturada de la vida misma pero no hay que olvidar la otra dimensión de la fotografía de Mahé es decir el carácter repetitivo y sucesivo de sus tomas el desarrollo de esas fases detenidas en el movimiento hay muchas cosas aquí también que se están que están en juego en esta repetición y que son importantes teóricamente y que voy a tratar de describirles un poco el punto central aquí es efectivamente un punto filosófico e incluso epistémico si se trata de estudiar el movimiento la fijación sin querer entrar aquí en un discurso filosófico como el de Henri Bergson que se va a llevar a cabo justamente en el mismo periodo es decir al final de la carrera de Mahé puesto que el primer libro de Bergson Materia y Memoria es de 1895 está claro que el problema planteado por la cronofotografía es que pertenece completamente a una concepción analítica o como diría Bergson matemática del movimiento y que deja de lado toda concepción fenomenológica del movimiento para Bergson el movimiento no es algo móvil sino un acontecimiento la mano que se mueve pensada como sucesión de poses en el espacio en tiempos diferentes no es más que algo móvil no es el movimiento mismo el movimiento es lo que sucede entre las posiciones inmovilizadas de la mano es un puro proceso dándose haciéndose cuya espacialización por descomposición no es lo mismo que el movimiento el movimiento es en primer lugar un acontecimiento sí un acto simple intensivo y no extensivo como dice Bergson el movimiento es todo o nada no es una suma de movimientos inmóviles el movimiento no puede ser pensado a partir del espacio no puede ser fragmentado no es analizable ni medible ni objetivable mediante momentos de inmovilidad es una experiencia de la percepción y de la conciencia y claro Marais como científico reivindicado va a asumir perfectamente la postura analítica no Bergsoniana pero de cualquier manera su práctica de la descomposición crono-fotográfica sobre placa fija parece haber planteado algunos problemas prácticos y teóricos que me gustaría comentar con ustedes en primer lugar los problemas pragmáticos aunque él intenta repetir con cierta velocidad las tomas instantáneas de cuerpos en movimiento la figurabilidad de estos cuerpos será muy variable en función de los intervalos de tiempo entre las tomas entre más los intervalos están espaciados más la legibilidad de las posiciones de los cuerpos es grande pero entre más los intermedios que unen estas posiciones están ausentes el menos se restituye el principio del movimiento ven ustedes que en la imagen de arriba hay intervalos bien separados entre cada posición esto está muy claro muy visible muy neto pero abajo como con los caballos el intervalo es más pequeño y entonces hay cada vez menos legibilidad de la imagen ese es un problema para Mare que quiere una legibilidad máxima ante este problema práctico de elegibilidad Mare encuentra una primera solución no bueno aquí es lo mismo una ilustración sobre el movimiento con intervalos y sin muchos intervalos entonces Mare encuentra una primera solución la invención del método que él llama geométrico aquí tienen tres ejemplos que consisten en reemplazar los cuerpos enteros por simples líneas y puntos de translación el cuerpo se disimula con ropa negra esto permite una cadencia más rápida de los intervalos y por lo tanto una desmultiplicación de las posiciones puesto que las posiciones se reducen a un simple trazo y su encadenamiento dibuja mucho mejor el movimiento como continuidad una cierta abstracción de las formas se da gracias al método geométrico pero sobre todo hay otra solución mucho más interesante y que es la que nos va a llevar paulatinamente hacia el cine y que es la que va a ser utilizada con lo que él va a llamar la técnica de la cronofotografía con película o con rollo móvil y ya no con placa fija como su nombre lo indica les voy a lanzar aquí la visión cinematográfica de la película móvil hay varias que van a desfilar lo van a ver algunas están relacionadas con los fotogramas del lado izquierdo bueno la técnica de la cronofotografía sobre película móvil es algo que nos que está ya muy cerca del cine esta vez la discontinuidad fija de la placa fija va a ser reemplazada por una descomposición que en sí misma está en movimiento puesto que está en una película móvil y así se restituye no solo la continuidad sino también el acontecimiento del movimiento en el análisis mismo de las formas esta idea de registrar las posiciones de un movimiento sobre una película móvil es a la vez algo que es literalmente y completamente cinematográfico pero al mismo tiempo y vamos a verlos se distingue por un aspecto limitado pero esencial del cinematógrafo que ya estaban haciendo en aquel entonces que era el cinematógrafo de los hermanos Lumière recordemos que Marais ya tiene 65 65 años en 1895 y que va a morir en 1904 o sea que él conoce el cine que están haciendo no solamente ya asistió a las proyecciones de los hermanos Lumière sino que su estación fisiológica trabaja incluso con los industriales lioneses y les compra es de los primeros que les compran película para sus experimentos es una película que los hermanos Lumière importaban de Estados Unidos muchos escribieron acerca de las relaciones históricas entre Marais y Lumière pero a Marais no le interesaba el cinematógrafo puesto que el cinematógrafo hacía ver el movimiento tal como se veía en la vida real al ojo desnudo entonces de qué serviría poner en imagen lo que se podía ver en la realidad esto para Marais no aportaba absolutamente nada no había este suplemento de saber ese saber adicional que siempre es el objetivo de un científico la reproducción en imagen de un movimiento de manera idéntica a la vida no le parecía interesante científicamente no le parecía que aportara nada a la comprensión del movimiento y decía sí es espectacular pero no tiene mucha importancia los famosos gritos de admiración de los primeros espectadores de las películas de los hermanos Lumière no lo impresionaban para nada él decía pues sí se mueven las hojas se mueven sin embargo Marais se va a lanzar a la realización de esas películas cronofotográficas sobre película móvil y lo va a hacer muchísimo durante varios años él y sus asistentes bueno les voy a mostrar otro para que no se cansen del mismo bueno él y sus asistentes de su estación fisiológica van a realizar más de mil pequeños pequeñas bandas cronofotográficas sobre película móvil muchas se perdieron pero 400 fueron restauradas por la cinematografía cinematografía francesa fueron editados en DVD y ahora son fácilmente accesibles estos son los fragmentos que les estoy mostrando aquí ahora estas películas de Marais son muy interesantes para nosotros en la actualidad porque son objetos muy extraños no tienen realmente un equivalente se ofrecen a sí mismos como un estado intermedio de las imágenes un estado bastante único que no aparecerá sino muy episodicamente y puntualmente después en la historia del cine un estado intermediario exactamente intermedio entre la fotografía y el cine entre la inmovilidad de la imagen fija y el movimiento aparente del cine de los Lumière un estado de imágenes que resulta tener distintas variaciones de velocidad para retranscribir el movimiento pues a diferencia pues la diferencia entre el cine cronofotográfico de Marais y el cinematógrafo de los hermanos Lumière y más allá de todo lo que llamamos hoy el cine reside justamente en este punto preciso la velocidad con la que desfilan las imágenes las películas de Marais son pequeñas bandas de solamente 90 centímetros de largo no más apenas duran unos segundos cuando se ponen a desfilar no hay perforaciones y entonces proyectarlas es casi imposible patinan todo el tiempo no hay regularidad si tratamos de pasarlas por un proyector y Marais visualizaba al proyectarlas un movimiento pero no como en el cine las proyectaba con velocidades variables cada vez cambiaba las velocidades a veces las hacía más lentas no trataba de reproducir el movimiento real como se ve a simple vista sino al contrario trataba mediante las variaciones de la velocidad trataba de ver cosas que no vemos que no vemos normalmente que no vemos en el próximo fíjese bien en este es extraordinario es absolutamente extraordinario vean nada más las variaciones de velocidad están aquí para estudiar el movimiento por y dentro de las imágenes para ver mejor lo que sucede en un movimiento y que no se puede ver a simple vista las películas cronofotográficas tratan de mostrar el movimiento sí, pero de otra manera de manera distinta, más lentamente en sus distintos estados para ver el movimiento en movimiento es decir, sin la fijeza de la imagen fotográfica ver el movimiento no como un estado detenido, sino ver el movimiento haciéndose, ver al movimiento en movimiento y sin reproducirlo de manera idéntica es decir, trabajándolo modulándolo, descomponiéndolo en un movimiento distinto de sí mismo eso es lo que fascinaba a Mahé en sus experimentos con las variaciones de velocidad ese era el punto lo que ven ustedes aquí es una bala de fusil que atraviesa una burbuja de jabón y que ustedes lo ven es filmado a una velocidad increíble ¿cuántas imágenes por segundo? no logro ver por aquí mil quinientas imágenes por segundo mil quinientas imágenes por segundo no sé si ustedes se dan cuenta mil quinientas imágenes por segundo una bala de fusil que atraviesa una burbuja y que se puede ver al interior es que la burbuja no estalla desde el principio sino que estalla en la salida ahí cuando la bala sale es cuando todo explota pero cuando entra ¿cómo ven? la burbuja se puede volver a cerrar a partir de ahí los físicos estudiaron la influencia de la presión hacia el interior hacia el exterior el estallido de los materiales etcétera el comportamiento de las membranas bueno los restauradores de la cinemateca que trabajaron con estas 400 bandas de película móvil y que las restauraron estabilizando la imagen y regularizando su movimiento ya no saltan ya no patinan sino repitiendo para cada una de ellas mediante un bucle muy moderno el paso de un mismo movimiento filmado lo repitieron pero variando las velocidades más lento menos lento cada vez que pasaba la imagen y el resultado es una visión nueva del movimiento mismo el movimiento por el movimiento sin que la velocidad del movimiento fílmico reproduzca miméticamente la velocidad del movimiento real introduciendo una variación de velocidad Marais se ofrece en el instante mismo en el que se inventa el cine como espectáculo ofrece esta formidable oportunidad que estuvo olvidada mucho tiempo ofrece lo que 30 años más tarde Epstein llamaría la cuarta dimensión del cine es decir la potencia visual de la máquina cine la posibilidad de tratar directamente la materia del tiempo de las imágenes y darla a ver como la percepción misma esta es la famosa frase de un teórico del cine Jean-Louis Schaeffer el cine es el único arte en el que el tiempo me es dado directamente como una percepción es decir el cine es el que me da el tiempo mismo segundo momento ahora déjenme pasar al segundo tiempo de mi presentación que será más rápida más rápido mi segunda parte tiene que ver con David Clairvut aquí ahora estamos en el otro extremo del espectro histórico voy a hablarles de un artista contemporáneo ahora un artista belga muy conocido actualmente internacionalmente el fotógrafo videasta artista David Clairvut bueno él ha sido expuesto por doquier en el mundo no sé si ya fue expuesto aquí en la en la ciudad de México pero sé que estuvo presente en América del Sur y bueno yo lo elegí a la vez como síntoma de algo algo que voy a tratar de hacerles entender y también porque hay una verdadera belleza visual en su trabajo algo realmente sutil en muchos sentidos pero la verdad es que hubiera podido tomar a muchos otros artistas de la actualidad cineastas videastas al final de mi exposición tal vez tendré tiempo para mostrarles uno o dos fragmentos de películas de otros artistas para empezar observemos una obra un poco antigua que para mí siempre fue una obra un poco fundadora en el trabajo de Clairvut entitled Single Channel View de 1998 o 2000 es una instalación de video con una imagen única proyectada sobre una pantalla grande totalmente muda de una duración de 10 minutos y que es presentada en bucle el espectador a primera vista se encuentra ante la ampliación de una fotografía antigua una imagen de archivo como sucede a menudo con él que muestra un salón de clases bastante banal en una escuela de niños una escuela de varonas el ángulo de vista es oblicuo todos los niños están sentados ante su pupitre y miran hacia una gran ventana a la derecha que da al exterior esta ventana forma un gran rectángulo sobreexpuesto que ocupa un buen cuarto de la imagen y que proyecta si podemos decirlo así en el muro vacío del fondo de la clase las sombras magníficas de dos grandes árboles invisibles que están en el exterior la parte de afuera que fija la atención de los niños espectadores es un gran vacío realmente blanco que divide una barra vertical como si fuera un díptico virtual no hay nada que ver aquí pero es la sombra virtual de los árboles la que es una huella la que realmente constituye la imagen el acontecimiento sobre la pared de la clase un verdadero dispositivo de visión con luz proyección huella la sombra el espectáculo el ambiente es sereno la inmovilidad de los niños es total como en una instantánea petrificados que como en una instantánea petrificada que hace la materia a tiempo de la fotografía pero justamente si tomamos el tiempo de mirar de mirar realmente esta imagen aparece algo poco a poco pero con toda seguridad con la fuerza de una certidumbre incierta porque lo que les hablo de lo que les estoy hablando aquí es de una imagen de performance fíjense aquí la imagen que les voy a mostrar ahora es la imagen de video de esta fotografía ustedes van a ver hay algo que aparece poco a poco pero claramente las hojas se mueven es lo que clamaban se los recuerdo los primeros espectadores del cine cuando vieron las primeras películas de los hermanos Lumière decían las hojas de los árboles se mueven si se mueven nuestros pobres ojos están tratando de verificar que no es un temblor debido a la proyección de la fotografía ampliada no realmente se mueven como con una lentitud extrema pero con los ojos nos tratamos de asegurar de que realmente hay un acontecimiento aquí este es el acontecimiento en la imagen un puro acontecimiento de imagen no es un acontecimiento en la imagen porque los niños están inmóviles es un acontecimiento de la imagen en el tiempo que es visible por contraste o por incompatibilidad de principio con la supuesta inmovilidad fotográfica las sombras de las hojas están animadas por ondulaciones variadas micromovimientos que parecen producidas por el viento que tal vez sopla afuera esta figura del temblor apenas perceptible es algo que le gusta mucho al artista lo experimentó con otras obras a veces de manera mucho más visible aquí tienen de la misma manera de un tipo bueno con un título absolutamente impronunciable ni siquiera lo voy a intentar se las voy a mostrar ahora en movimiento aquí es mucho más visible que en el caso anterior o sea que aquí hay una animación de alguna manera que introduce movilidad al interior de una imagen que es inmóvil que es una fotografía que fue digitalizada una vieja fotografía antigua con la figura del árbol una vez más pero lo importante aquí es que en esta pieza tanto como en la pieza anterior el espectador literalmente se ve perturbado su percepción es interrogada por la imagen misma esto se está moviendo de verdad que se mueve que es lo que está fijo como se puede introducir movimiento en una imagen fija como se puede introducir cine dentro de la fotografía esto sigue siendo una foto o ya es cine o es una combinación de las dos de los dos como se hace esto por montaje sobre impresión pixelización incrustación como se disimula al ojo la costura entre las distintas imágenes mezcladas como le hacen porque hay dos regímenes de tiempos diferentes que se dan en este vestido sin costuras que es esta imagen qué sucede ante nosotros ante qué tipo de imagen estamos esa es la paradoja en el fondo del trabajo perceptivo y cognitivo de David Clairvut en estos dos primeros ejemplos ampliemos ahora e historicemos un poco el problema que está en juego como lo decía al principio al iniciar a menudo se tomó la costumbre a lo largo del siglo XX de oponer de manera muy maniqueísta el mundo y por lo tanto el tiempo de la imagen fija a la imagen móvil como si fuera una división absoluta una historia claramente instalada e instituida la fotografía por un lado la heredera del siglo XIX con su culto del instante conquistado por la máquina con este fragmento de tiempo detenido eternizado eternizado en la instantánea la foto foto por una parte pues contra el cine el cine el arte del siglo XX con su desfile de la película con sus planos en la duración con sus movimientos en las tomas etcétera el cine como verdadera duración según la expresión de Deleuze y de Bergson con su con su tiempo real para el espectador el cine que que fluye como la vida que nos lleva que no podemos sino seguir como un hilo que se que se desenreda sin fin esta oposición tan fuerte fue estructurante a lo largo de todo el siglo pasado para pensar la relación de la imagen con el tiempo desde Muybridge hasta Cartier-Bresson desde la cronofotografía al instante decisivo del artigo al fotoreportaje de Walter Benjamin a Roland Barthes él lo detenido estaba en el centro del imaginario fotográfico de la misma manera como desde Lumière a Epstein de Bergson a Deleuze el movimiento fue el nudo o el núcleo fenomenológico del pensamiento en torno al cine había ahí en esa división algo que pertenecía a lo evidente y que imponía desde el origen es decir desde finales del siglo XIX una manera de ver las cosas y que a finales del siglo XX se conceptualizó en estos dos teóricos importantes que mencioné hace rato Roland Barthes y por otro lado Gilles Deleuze no volveré entonces bueno hasta los años 80 todo parecía bastante claro todavía en esta división entre foto y cine y había una línea de demarcación como si lo móvil y lo inmóvil el instante y la duración no pudieran existir sino en la exclusión recíproca después después de los años 80 ¿qué sucedió? es ahí donde se vuelve interesante en los años 90 a 2000 está claro que bajo los efectos del video en primer lugar y sobre todo de lo digital después los regímenes temporales de la imagen se elastizaron considerablemente haciendo cada vez más obsoletos o obsoletas o indiscernible las viejas divisiones modernistas la oposición absoluta entre movilidad y movimiento se volvió una modulación esa es sin duda una de las características más importantes de los modos contemporáneos de la imagen es la de cambiar todo el tiempo de velocidad de régimen temporal y todo esto con flexibilidad con suavidad por variación continua sin corte ni cambio de naturaleza hoy el desfile ya no se opone radicalmente a la imagen detenida como si se trata ya no se trata de momentos de mundos contradictorios el instante ya no es lo contrario de la duración ni el movimiento la negación de la inmovilidad ya no estamos en el juego de la foto contra el cine ya pasamos de la era del cambio permanente ya pasamos a la era del cambio de velocidad permanente de la imagen sea cual sea su naturaleza de la oposición radical la negación recíproca pasamos a la inclusión mutua la inmovilidad se movió una forma de movimiento en la actualidad esto es muy importante la inmovilidad se volvió un movimiento el instante se volvió una forma de duración es así como se abren para la percepción todo tipo de paradojas temporales en las imágenes contemporáneas les voy a mostrar algunos ejemplos de esto pero creo que tengo que quitar mi powerpoint para hacerlo les voy a mostrar dos imágenes dos fragmentos bueno el primero es un fragmento de película se trata de una secuencia de la película de Busan Sant Jerry ustedes deben conocer esta película ¿no? una película muy conocida que tuvo muchísimo éxito es una secuencia al final de la película en el desierto no se sabe muy bien si los personajes ya se murieron o no tal vez sí tal vez no a ver ¿no? 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 Gracias. 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 El olvidar es como todo olvidar, perder toda dirección, perderse. El olvidar es olvidar la alegría de vivir. Es como un golpe en el corazón que sangra. No hay necesidad de tomar una decisión. ¿Quién debe morir? ¿Quién debe morir? ¿Cuándo? ¿Dónde? Otras personas lo decidan. Yo soy un perezoso. Me gusta que decidan por mí, pero las cosas han evolucionado. Quiero cambiar mis costumbres. Y ya sea que tenga razón o no, quiero tomar la decisión. No hay necesidad de estar con los dos, para los dos de los dos... Sí. ¿Cuándo? 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 Si dices que las mujeres lloran, los hombres también. Un primer amor, un primer amor es cuando uno es joven. A mí me sucede más tarde. Debo ser muy difícil. El 30 de mayo de 1995 por fin me enamoro. Llovía ese día. La miré. Era como una tienda. Yo era como una tienda en la que ella acababa de entrar bruscamente sin avisar. Ojalá que se quedara mucho tiempo. Bueno, esos eran ejemplos. También les hubiera podido mostrar spiritual voices de Sokorov o fragmentos de eso. Pero digamos que aquí tienen sistemáticamente una manera de tratar el tiempo variando la velocidad de la imagen de manera improbable. En las dos secuencias, por ejemplo, las dos últimas que acaban de ver de un carguay, tienen a la vez una parte de la imagen que funciona en cámara lenta y otra parte de la misma imagen que funciona de manera acelerada. El personaje que está en el jukebox para poner una moneda baja muy lentamente la mano, la mano baja muy lentamente para poner la moneda y detrás de él, en segundo plano, todo está muy acelerado. Pero como en un mismo plano de cine podemos tener dos regímenes temporales distintos, bueno, pues se crean paradojas. Es decir, que el cine en la actualidad juega de manera muy sistemática, en ciertos cineastas, claro, con esta capacidad de tratar o de procesar las velocidades según distintos regímenes de la lentitud, de la rapidez. Es un poquito como si Marais finalmente hubiera triunfado sobre Lumière, es decir, las velocidades durante la proyección empiezan a variar. Y voy a terminar no con imágenes de cine, sino que les voy a mostrar ahora la pieza completa. Una pequeña obra de un artista suizo que de hecho hizo, esto es su trabajo de fin de estudios, se llama Loya Cono y la película dura cinco minutos. Eso será para terminar y se llama Digital Snapshot. Loya Cono y la película. Loya Cono y la película. Loya Cono y la película. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Termino con esto diciendo que este objeto visual que ustedes acaban de ver encarna bastante bien este nuevo estado de la imagen, en el que ya no se sabe exactamente ante qué cosa estamos. Ya no estamos en la lógica temporal del movimiento, tal como la fotografía lo inmovilizó. Tampoco estamos en la lógica temporal del cine que simplemente se construye sobre planos montados para construir una narración y un tiempo continuo, sino en una imagen en la que la manipulación de la imagen y del tiempo se da en una falsa continuidad totalmente manipulada hacia adelante, hacia atrás, con personajes que están ahí puestos en la imagen. Todo es una fabricación de la imagen y la concepción del tiempo que mostramos ahí. También podríamos hablar del espacio. Habría mucho que decir sobre el espacio, pero simplemente para hablar de esta cuestión temporal, el movimiento que nos muestran aquí no es el movimiento aparente natural. Es un movimiento enteramente fabricado por la tecnología de la imagen y es justamente ese movimiento el que es una especie de tiempo intermedio, de pensamiento del tiempo que es intermedio entre la fotografía tradicional y el cine tradicional. Estamos un poquito como maré entre la cronofotografía y el cine, estamos en ese juego con las variaciones de velocidad de la imagen que es un estado, un estado me parece contemporáneo de las imágenes y con esto me detengo. Hay cosas que había preparado, pero ya no me da tiempo, no importa. Muchas gracias.